yo la hice yo la hice yo la fábrica vamos a ver pues si la gente lo acepta vamos a ver van a regalar una van a regalar una cuál te gusta excelente ya está buena la venta está buena la venta donde hay una niña vamos a ver vamos a regalar otra víctima el domingo las hice todas y mamá me ayudó a pegarles esta cuestión bueno pero ahí está ahí está decirle a la niña la niña la niña ¿Qué quieres, mi amor? ¡Mira qué bonita esta! ¡Esta! ¡Vaya! ¡Gracias, amiga! ¡Gracias! ¡Ahí hay otro y otro! ¡Gracias! ¿Una limita para la de vos? ¡Come! ¡Pon gratis! ¡No, gracias, dice! ¡No! ¿Para qué querés? ¡Estamos regalando pinchas, miren! ¡Ya! ¿Qué le escoja? ¿Esa? ¿Cuál? ¡Esa! ¿Todas le gustan? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Que lo vamos a comer! ¡Póngasela! ¿Una risa para la de vos? ¡Gracias! ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? ¡Una! ¡Esta! ¡Es la presa! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta! ¡Esta! ¡Gracias! ¿Alguien le quiere cambiar? ¡Esta me quiere! ¡Vaya! ¡Esta! 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 ¡Uy! ¿Qué patrovia!? ¡Sí! Sí! ¡Esta, ja! ¡Vaya Ag Йens! ¡Es cierto! ¡Mam! Casi! ¡Una! ¿El? ! ¡Esta? ¡Vamos! ¡Alguien le hagas una esta! ¡Mamon威! este video está muy interesante mire aquí estamos regalando vinchas una vinchas para la niña gratis no quiere no quiere no quiere bueno vamos a regalar más vinchas bueno entonces aquí dejamos el vídeo mire acaban de regalar vinchas en esta plaza libertad plaza catedral acaban de regalar vinchas nancy así vamos a ver le van a regalar una vinchas la niña mamá aquí falta otra si no hay otra gracias gracias una vista para la niña gratis bueno vamos a hablar de cara aquí con las y vamos a ver cómo fue eso que sí que inventaron las pinchas en un día domingo no teníamos que lita entonces mi mamá hizo la chonga y vine yo con una máquina que me regalaron comencé a cocerla y si yo tenía la mañana podemos venir otra vez a regalar más y cuántas leyes regalaron hemos hecho como siempre ahorita no tenemos que regalar más aquí en la tarde 50 trajimos ya todas las regalaron todas que bueno me haya quedado 50 las vamos a traer mañana mañana aquí nos vemos en la tarde bueno el canal de juancito plow saluden bueno aquí va a ser aquí va a ser la quema de pólvora mire la salida plaza gerardo varios así que nos vemos con otro vídeo más del canal de juancito blog a la próxima